Tengo más de 20 años viviendo aquí en La Charneca, y durante todo este tiempo he votado allá abajo en la avenida. En estos días vino la gente del CNE y me cambié para votar aquí mismito. Inscríbete o reubícate en uno de los 1185 nuevos centros de votación que estamos abriendo para ti. Los invito a todos para que revisen si cerca de su casa hay un nuevo centro de votación. Mi nombre es Amada Rengifo y estoy convencida de que el CNE llegó a mi comunidad. CNE, porque aquí todos cuentan.